Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Y por siempre te amé